El máximo órgano asesor político de China concluyó su sesión anual en Beijing. Wang Huning, elegido presidente del XIV Comité Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, pronunció un discurso en la reunión de clausura. Wang le dio las gracias a sus predecesores y prometió que la CCP-PCH trabajará para alcanzar nuevos logros. Es una buena tradición y una responsabilidad política de la CCP-PCH enfatizar la unidad. Debemos fortalecer la orientación política y construir consensos como nuestra principal tarea al tiempo que desempeñamos nuestra labor. Y debemos mantener el proceso de consultas políticas, supervisión democrática y participación en la administración y discusión de asuntos de Estado. A lo largo de la sesión anual se pusieron de relieve en diversas ocasiones los conceptos de unidad, democracia y consenso político. Más de 2.000 asesores políticos discutieron una amplia variedad de temas socioeconómicos, así como cuestiones relacionadas con el desarrollo de alta calidad. Wang aseguró que la CCP-PCH promoverá la cooperación multipartidista en las consultas políticas para convertir a China en un poderoso país socialista moderno. La CCP-PCH abrirá un nuevo capítulo en su desarrollo, trabajará para construir un poderoso país socialista moderno e impulsará la gran revitalización de la nación china. La primera sesión del XIV Comité Nacional de la CCP-PCH duró siete días y medio. Los asesores eligieron el nuevo liderazgo de la CCP-PCH y aprobaron una enmienda a sus estatutos. CGTN en Español